Gente, me ha llegado una cosita interesante que debería haber llegado hace dos semanas pero ha llegado ahora, viene de lejos ¿Qué es? Está al revés ¡Un mini PC! ¡Mini ramen! No, mini PC ¡Ahí está! G-Com Bien Voy a apuñalearlo Esta vez me salió sin romper la caja 20 PCs, he tenido que romper para que Tiene una apertura por aquí Mostra, así que es mini No, no me voy a mentir Cuando llegó ayer finalmente el paquete dije yo ¿Será el PC que estaba esperando? Es muy pequeño Y entonces ahora lo he abierto ¡Guau! ¡Ey! Si lo venden como mini Pues la parte mini desde luego está ahí Me mandaron toda una especie de lista ¿No? En plan de que tenían 80.000 modelos distintos Cada uno para diferentes cosas Este creo que era de la gama alta No el más alto de todos Pero relativamente Sí, ahí está el A-Series Creo que había otra que era A1 o S No me acuerdo Pero había otro que era un poquito más todavía Vale Tiene para HDMI Lo normal Que es USB Que es y tal Guay Estaba pensando Que esto me va a venir Genial Y ahora lo probaremos A ver qué tal va Pero esto me podría venir Genial para la sala Así me meto Steam En el En el mini ordenador En la sala Tenía pensada Como una zona Pero esto es tan pequeño Que lo puedo poner Donde me dé la gana Lo puedo meter En la sala Y así me Farmeo Y juego Y esas cosas Sin tener que estar en el PC todo el día Que termino con el culo plano Desde el sofá Y me facilitará la vida Y aquí Y aquí Y aquí está Todo el tema Del cableado Debe ser para montarlo En sitios o algo así Estaba pensando Ahora creo que tengo Un ratón extra A lo mejor para este Lo suyo sería un ratón inalámbrico No trae nada de eso Espera ¿No trae nada de eso? ¿Cómo? O sea Por una parte lo entiendo Pero Leeré ahora las instrucciones Para ver si es que hay algo Que no estoy pillando Pero aunque por una parte Lo entiendo ¿Cómo lo configuras Sin nada? Sé que tengo Un ratoncito chiquito Que asombaba el morro Por un agujerito No, tengo un ratoncito chiquito De estos para viajes Y tal Que me podría venir bien Para esto Pero a lo mejor Debería pillarle uno inalámbrico No me gustan los ratones inalámbricos Pero para lo que sería esto Quizás sería lo mejor No lo sé Vamos a instalarlo Aunque a lo mejor no me da tiempo Porque tengo Unas cosas hoy Pero vamos a instalarlo La fuente de alimentación Es casi tan grande Como el propio PC De lo chiquito que es el PC Mata gracia Oye, por cierto Me gusta el perfil Que tiene esta fuente de alimentación No la reconocí como tal Justo al principio Porque normalmente son Más mastodonticas O tal Pero Creo que Queda como un poco más elegante Y más fácil De encajar en sitios ¿Verdad? Bien Estoy justo en medio de reformas En casa Así que lo tengo todo Hecho disco Pero por ahora Voy a poder Por lo menos Organizar esto ¿Vale? Lo he colocado malamente Como he podido Ahí Voy a Ahí estamos Ponerlo en español Y en general Voy a configurar No me había dado cuenta Yo de este detalle No No tengo ahora mismo Un teclado que usar Me las apañaré Pero creo que también existe El teclado digital Si no es una opción Que me salga por defecto Buscaré Que había que hacer Buscaré Que combinación De teclas De teclado Me permite activar El teclado digital Y A ver Si Tener un ratón Y un teclado De estos Sin cable Pequeñitos Sabéis Que no sean una locura Estarían bien Porque esto no es para estar ahí Jugando a un shooter ¿No? De tal Sería para estar con mando Y no voy a estar editando Ni escribiendo Ni tal Me interesa más que nada Por eso Por tener una forma cómoda De farmear O de entretenerme un rato O lo que sea Pero sí Tengo que quitar el teclado Del otro Y venir a ponérselo Este seguramente Avanzaré lo que pueda Antes de llegar a eso Sí Esto no lo voy a terminar Hoy por la mañana Con el teclado No sé por qué No lo pensé Oye mira Pues está cómodo esto De que me pille Lo que tenía en el anterior Aunque creo que le he fastidiado Al decirle que sí Porque tengo un montón De cosas En plan de Archivos de vídeo En bruto Sin editar Y cosas Tengo un montón De cosas Que hacen que Posiblemente Esto no termine De ser la mejor idea Va a tardar la vida Y el 80% Del peso De los archivos No va A ser útil Pero a lo mejor Ya me vienen A lo mejor solamente No porque hice archivos A lo mejor es solo Las aplicaciones Y me vienen los juegos Que tengo y ya está No no Me va a copiar Los vídeos en bruto Ups Jejejeje Uh uh Lo he hecho súper rápido Vale Ya me extrañaba Ahora Está haciendo Lo que va a llevar Un buen rato Como esto no es la tele Que es el PC Puedo apagarla Y volver cuando sea Y que ya esté hecho Bien Vale Ya estamos funcionando Y aparentemente No No descargó Todo lo que había En el otro Y menos mal Porque como os digo La mayor parte No habría servido de nada Vamos a instalar Día siguiente Y una cosa Que no me gusta nada No es culpa realmente Del PC Es culpa de Windows Siendo imbécil Supongo Es que Obligatoriamente Tenía que ponerle un pin Tengo que mirar A ver si hay alguna forma De quitarlo Porque es en plan La idea es que esto sea una consola Sabéis En mi propia casa Solamente para jugar videojuegos En la tele del salón de mi casa No necesito un pin O sea Si entro un ladrón aquí No va a ponerse a jugar Me va a robar la tele Y me va a robar el mini PC Así que es una tontería Y me obliga Cada vez que quiera A tener aquí el teclado Porque estaba pensando yo ¿Necesito realmente Si quiero ponerle un teclado? ¿No puedo usar el ratón malamente? ¿Y luego jugar con el mando? No Siempre que quiera encenderlo Voy a tener que usar el teclado Por cierto Tengo que mirar también Temas de estos de energía Porque cada Como no sé 20 segundos Que no hago nada con él Se me quiere poner En modo de espera Seguro que es una opción Pero es cansino Venga Ya debería estar descargado El juego que pusimos ayer Así que let's go Anda Mira que bien El mero hecho de abrir De abrir el Steam Ya Ya me muestra Las specs del PC Hola Me vengo el reflejo Vale Lleva un ratillo Yo no un ratón muy largo Pero lleva algo más Que mi otro PC Debo decir Mi otro PC Es un pepinaco Excesivo Porque es el que uso para el trabajo No sé cuánto va a tardar Si veo que tarda muchísimo Me daría un poco de rabia Pero si se puede jugar bien Y el único problema Es que de vez en cuando Tarde un poco en cargar No sería tan grave Aunque como os digo No estoy acostumbrado A que el juego tarde así El PC tampoco está haciendo ruido Realmente Ayer por la noche Hubo un momento Que se puso todo loco Pero ¿Sabéis? No ha vuelto a hacer Realmente ningún ruido Estos de Guau Como me estoy estresando Pero si Me pregunto ¿Cuál será el motivo De que esté tardando tanto En cargar? Lo tengo ahí atrás Ahora mismo Me estoy acercando Para que lo oigáis Hay algo de Ventilador Pero bueno No es tampoco una locura Ya termino de cargar Como decía Así que supongo Que lo voy a usar un rato Y voy a ver ¿Qué opino? Se está oyendo bastante más Está sufriendo Lo he tocado No está caliente No está apenas ni templado Pero Iré pendiente Le he tocado ahí con la mano Ya se está empezando a calentar Un poco más Ya un punto Aún no está caliente Caliente Pero estoy diciendo Uy Se va a seguir calentando Hay un motivo Por el que elegí Yakuza Bueno Dos Uno Que me vendría muy bien Para farmear precisamente En Yakuza Que es algo que estoy haciendo ahora mismo Y otro Que en el PC antiguo Me lo destrozaba En Yakuza ¿Vale? O sea Ardía el PC viejo En el Yakuza Entonces sabía que era una buena Prueba de estrés Ahora voy a mirar ¿Vale? Si a lo mejor cambiándole Algunas cosillas ahí Bajándole en gráficos O algo Si me va Si me va sufriendo menos ¿De acuerdo? Bueno Bueno Quizás este es un motivo Más que justificado Para que esté sufriendo Olvidé que Yakuza Se empeña En ponerse en 4K Cuando Ay Dios mío Voy a hacer la prueba Ahora Sin meter Un ordenador así De pequeño Ahora lo que me sorprende Es que estuviera funcionando Ahora lo que me sorprende Es que estuviera funcionando Pues la verdad Va bastante bien Zumba un poquitito Lo tengo en gráficos medios Ahora Y en 1080 Evidentemente No 4K Y la verdad es que No se está calentando Como se calentaba antes No está teniendo problemas De FPS Ni tal Voy a seguir un rato más ¿De acuerdo? Haciendo peleas Que es lo que más le cuesta Y os comento A ver si Si lo sufre O si me está funcionando El experimento Al final El punto Así guay Está resultando ser Gráficos en bajo 60 FPS Y va guay No se está calentando Estoy pudiendo jugar bien Para farmear Me sobra Teniendo en cuenta Que es un juego Bastante Bastante tocho Creo Que no Me puedo quejar La verdad Creo que no Me puedo quejar Esto me puede venir Bastante bien Mi problema Más que nada es ¿Hacía falta Que fuera tan pequeño? Eso dijo ella No pero en serio Es muy diminuto Eso dijo ella Pero es Es muy pequeño En plan Esto podría tener El tamaño de una Wii Y creo que Solo serían beneficios Me explico Es muy pequeño Es verdad Es muy fácil De meter en cualquier lado Eso dijo ella Es muy fácil De llevar donde tú quieras Lo que sea Pero este PC No lo vas a llevar En el bolsillo Si lo llevas En algún tipo de bolsa Aunque fuera un poco más grande Para la bolsa Ya da igual Y luego Vas a necesitar Un teclado Vas a necesitar Un ratón Vas a necesitar Una pantalla ¿Tiene algún beneficio Verdaderamente Que sea así Y no Como digo Del tamaño de una Wii Porque si fuera Del tamaño de una Wii Podría tener Los componentes Más separados Mejor flujo de aire Unos ventiladores Más grandes Creo que sería superior Si fuera ligeramente Más grande Yo os digo Yo esperaba Que fuera más grande Eso dijo ella Y aunque me sorprende Que sea chiquito Y me está dando el servicio No sé hasta qué punto Habrán tenido que sacrificar Para que sea tan chiquito Pero bueno Voy a seguir probándolo Un rato Estás de coña ¿Por qué No puedo Cambiar el O sea Quitar el ping Está en gris No me de Que no quiero ping Que esto va a estar En mi casa Que no me va a entrar Nadie en casa A encenderme El PC De los juegos Es que es un incordio Tío Sin eso Enciendo Hago doble clic En el Steam Y ya está Pero es que con el otro Tengo que tener el teclado Para meter el ping Le he quitado Esto O sea Antes ponía 15 minutos Ahora está en nunca Lo de Si has estado un tiempo Sin conectarte Cuando quieres que te vuelva A pedir que inicie sesión Si lo dejo en suspensión En vez de apagarlo A lo mejor con eso Me evito el otro Pero me parece Sinceramente Tengo que informarme A ver si hay alguna forma De quitarlo Vale Ya está Así que se lo pude quitar El problema era otra opción Ahora mismo ya no lo encuentro Pero algo de Windows Hello Que estaba puesto en sí Lo puse en no Y gracias a eso Ya sí que me dejó desactivar Después de entrar en mi cuenta De Microsoft Ha sido increíblemente difícil Quitarlo Me obligó a ponerlo Vale O sea Mientras se configuraba el PC Me salía lo del ping Dije yo No Y entonces me dice Para configurarlo Tienes que ponerlo obligatoriamente Para que me das la opción De decir no Volví a continuar Lo puse Menos mal Que lo he podido sacar En serio En un incordio Ya os digo Si lo vas a llevar En una bolsa Todos los días A sitios Vale En el portátil Lo tengo Pero es que aquí Macho No lo quería Para nada ¿Por qué es tan difícil Quitárselo tío? Pues muy bien Han pasado ya unas semanitas Lo he estado utilizando Un poco menos De lo que planeaba La verdad Porque Cada poco tiempo Se actualiza El Windows 11 Y cada vez Que se actualiza El Windows 11 Vuelve a poner La opción esta De que tengo que meterle Una contraseña Eso no es culpa del PC Es culpa de Windows Y no es culpa de Nada siquiera Porque si tuviera conectado Siempre un teclado Estaría cómodo Pero yo lo quería tener Como máquina Para la tele He de decir Que aproveché Y también lo probé Con la tableta gráfica ¿Sabéis? Estuve probando a dibujar No se enfoca Estuve probando a dibujar Utilizando este ordenador Funcionó perfectamente La verdad No noté ninguna diferencia Con uno grande El tema de calentarse Cuando he utilizado Juegos así más potentes Más rato y tal Lo he notado sobre todo Arriba La parte de arriba Es de aluminio Yo creo Que han incorporado En esta parte del chasis Como disipador de calor ¿Sabéis? Porque era esta La parte que se ponía caliente El resto no Y ya os digo Los juegos así Un poco más tochos En bajo Me iban perfectamente De frames Si no me importaba Jugar a 30 Lo podía poner algo más Pero sinceramente Prefiero un poco menos De definición Y jugarlo más fluido Al menos los juegos De movimiento Y tiene bastantes cosas Aquí detrás Pero sí que he notado Me ha molestado A mí personalmente La falta De suficientes USBs Porque al final Si metes uno Para el ratón Y metes uno Para el teclado ¿Sabéis? Ya tal Como tengas además Que meter un pen Como cuando le puse El programa de diseño gráfico Y estas cosas Detrás tiene un montón Un montón de cosas Pero yo creo que uno más Habría venido bien Además están durillos Que está bien por un lado Porque así no se te escapa Pero por otro Es más complicado Porque tienes que hacer Malabares para ponerlo Detrás de mi tele Es culpa mía Detrás de mi tele Pero bueno Pensé en abrirlo Porque las instrucciones Venía todo un tema De cómo se abre Quitándole las patitas De goma Y tal Por si le quieres Cambiar la RAM Tiene 32 GB de RAM No se la quiero cambiar Sería tontería Pensé en hacerlo Para ver cómo era Pero no me apetece Quitarle las patitas Sinceramente Mucho lío Para poca ganancia Así que Creo que lo voy a seguir Utilizando Si encuentro una manera De hacer que se deje De actualizar el Windows La verdad Quiero poder Encender el ordenador Y jugar Y ya está Me han mandado un mensaje Esta noche de hecho Diciendo que ha bajado el precio Esto antes costaba como mil Y ahora costaba 800 y algo Os lo pondré en alguna parte Me van a dar un link Para que os lo ponga En la descripción Por si os interesa Ir a echarle un vistazo Aunque no lo queráis comprar Y ir a mirarlo Eso para vosotros es gratis Y no ha estado mal No ha estado mal Me puede dar servicio El único problema Que Windows sea especialito Pero No está mal Sinceramente Y lo vuelvo a decir Es demasiado pequeño Para su propio bien Esta misma cosa Un poco más grande Ni siquiera mucho Un poco más grande Tendría más espacio Podría tener más ventilador Podría tener más tal Igual si necesitas Llevar una cosa ¿Veis? Que eso no lo pensé Originalmente Si necesitas llevar A lo mejor Tu tableta gráfica A algún sitio Y en el sitio Vas a tener espacio Y lo quieres llevar En la maleta O algo así Sí Te puede venir guay Pero Si vas a tener que llevar Si vas a tener que llevar Teclado Y pantalla Y eso Es cuando no tendría sentido Es verdad que En cualquier sitio Te va a caber Pero algo un poco más grande También cabía Yo creo Que podrían Haberlo Vende más Al ojo Lo ves Y digo ¡Ay, qué pequeñito! Pero creo que había sido mejor Que fuera un poquito más grande Eso dijo ella ¡Chao! 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 ¡Chao!